El cubano, alemán, ¿qué pasó? De Caribe a Europa Tú y tú y tú, ven y párate, ven y baila el hula, cala, cala Chicos y chicas bailan y gritan, ay, 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 ay Tú y tú y tú, ven y párate, ven y baila el hula, cala, cala Chicos y chicas bailan y gritan, ay, 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 ay Todo el mundo baila el hula, cala, cala De Puerto Rico a Cuba hasta Panamá Esta es la moda, arriba de la bola, arriba de la bola Goza, goza con mi rap y mi reggaetón Después dime a mí quién es el mejor Mi socio, el tipo soy yo, el tipo con tu onda Y tu nuevo genero, todavía la noche Esta joven Luxray llegó, pa' que la gente lo doce Así que chico ya tú sabes, esto no es solo pa' la calle Yo soy el que trae, flow y talento Soy el caballero, yo sé lo que quiero Un buen ambiente pa' la noche de fiesta Seguimos gozando hasta que amanezca Tú y tú y tú, ven y párate, ven y baila el hula, cala, cala Chicos y chicas bailan y gritan, ay, 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 ay Tú y tú y tú, ven y párate, ven y baila el hula, cala, cala Chicos y chicas bailan y gritan, ay, 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 ay Hula, cala, cala, hula, cala, 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 ay, 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 ay Hula, cala, cala, hula, cala, cala, ay, 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 ay Vete con la pista que no tiene espina Mira a las chicas como vacilan Disfruten esta canción con todo su corazón